Un devoto ferviente de la Virgen de Chiquinquirá es el propietario de uno de los hoteles que está ubicado en la zona de influencia del proyecto vial. Hoy nos cuenta sobre los servicios que ofrece a los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2. Ya el Hotel Santorini ofrece servicio-restaurante en pescadería, todos los platos de la región, también ya tenemos 15 habitaciones, vamos con el proyecto para la piscina y creo que nos terminamos para ir con unas 30 o 40 habitaciones. La nueva vía acorta las distancias y multiplica las oportunidades para el turismo de la población más cálida de Boyacá. En cuanto al hotel, también ha venido ya mucho turista por la Ruta del Sol, por la rapidez, porque ya no les da pereza venir a estos sectores, porque ya estamos a 247 kilómetros de Bogotá o de cualquier parte, muy rápido hacia Puerto Vallecá. Para este empresario, un proyecto grande como la Ruta del Sol Sector 2 permite el desarrollo de las regiones ubicadas a lo largo de la doble calzada. En el momento estoy manejando unos 12 o 13 empleados y le pongo que terminada la ruta ya la vía de una hacia la costa, yo creo que estaríamos doblando la nómina. De 13 yo creo que estaríamos subiendo a unos 26 personas que son natales de Puerto Boyacá. Los huéspedes disfrutan del buen servicio que les ofrece el Hotel Santorini de Puerto Boyacá. Pues nosotros ofrecemos las habitaciones amplias, cómodas, con cama King, 2x2. Tiene aire acondicionado, ventilador, DirecTV, Wi-Fi. Cuando transite por la Ruta del Sol Sector 2, deténgase en el Hotel Santorini de Puerto Boyacá, ubicado en la Carrera Quinta, número 3170. Y disfrute de un merecido descanso. ¡Gracias!